Más de 500 millones de euros hasta 2023. Es el objetivo de inversión del nuevo instrumento financiero acordado por la Junta con 15 entidades financieras para proporcionar préstamos garantizados a los profesionales del sector agroalimentario en Castilla y León. Una medida novedosa que va a gestionar una sociedad anónima para dar mayores garantías. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos a un día de la llegada del verano. Es 20 de junio. El cupón de la ONCE que se va a sortear el próximo lunes llevará la imagen de Mons Day. Es una iniciativa para dar a conocer en toda España la exposición de las edades del hombre de Aguilar de Campó. Los agentes vendedores de la ONCE van a repartir más de 5 millones de cupones que llevarán el cartel de Mons Day. Ambas fundaciones llevan colaborando en esta iniciativa desde hace 6 años. Dar un impulso a los yacimientos arqueológicos y ponerlos en valor es lo que buscan Junta y Diputación durante este verano. Financian ayudas a las excavaciones pero también a una exposición itinerante que muestra los hallazgos de 2017. Corren por una buena causa los alumnos del Colegio Público Modesto La Fuente han salido hoy a la calle para recaudar fondos para los niños necesitados de Honduras. Lo hacen con una venta en un mercadillo y con esta carrera solidaria que rinde homenaje a la anterior directora Arresu de La Fuente. Y en el capítulo deportivo el Palencia Cristo Atletico se la quiere devolver al Zamora. El equipo rojiblanco se llevó a varios jugadores hace dos años del plantel morado. Pues bien, quiere recuperar entre otros a Charlie y Roberto Levas. Pero antes de ello, ambos quieren cobrar lo que les debe el Zamora. Aguilar de Campo sigue estando en primera línea de la actualidad. La exposición Edades del Hombre será la imagen del cupón de la ONCE, una forma de publicitar Mons Day y de fomentar la colaboración entre las dos fundaciones para garantizar la accesibilidad de la muestra a las personas con discapacidad. La ONCE pondrá a la venta 5 millones de cupones como este. El sorteo será el próximo lunes 25 de junio. Como ven, lleva la imagen de Mons Day. El objetivo es divulgar, dar a conocer la exposición Edades del Hombre de Aguilar de Campo, una colaboración que llevan realizando la Fundación Edades del Hombre y la ONCE desde hace seis años. La imagen de Mons Day recorrerá toda España a través de 5 millones y medio de cupones de la ONCE que pondrán a la venta los 20.000 agentes o que se podrán adquirir a través de Internet. Hacer un cupón que recorrerá toda España, que está recorriendo ya toda España esos 5 millones y medio de cupones que van a pasar por las manos de mucha gente que lo va a comprar, lo va a mirar, lo va a guardar en la cartera, lo va a volver a mirar a ver si le ha tocado con la ilusión de todos los días y ese impacto publicitario que es importante, que es necesario para contar historias. Además de esta colaboración que llevan desarrollando desde hace seis años, la Fundación Edades del Hombre y la ONCE han mantenido una relación estrecha para conseguir que la muestra sea accesible a las personas con discapacidad. Una serie de obras que puedan ser incluso tocadas para aquellas personas que lo necesiten para la comprensión de la propia obra o incluso que todas o la mayoría de las obras estén señaladas en lenguaje braille. Estas son de las condiciones fundamentales que nosotros tenemos en todas las ediciones, además de la guía, la guía en braille. Un ejemplo de turismo accesible según la Junta de Castilla y León. Monsdey probablemente el mejor ejemplo de buenas prácticas de accesibilidad turística y accesibilidad cultural. El cupón se sorteará el lunes 25 de junio y repartirá, entre otros, 55 premios de 35.000 euros. Por cierto que las expectativas de turistas ante la muestra se están cumpliendo, lo dicen los responsables de Monsdey, que esperan que el número de visitantes se multipliquen con el buen tiempo. El objetivo, dinamizar toda la comarca. No es solamente que la ciudad que acoge, o la villa en este caso, que acoge una edición se beneficie, sino que se beneficie toda la provincia. Esto es nuestro deseo y que las edades del hombre se conviertan en ese impulso que ayuda a dar a conocer un lugar tan bello como es la montaña palentina. Valencia es una provincia rica en yacimientos arqueológicos. Hasta en nueve lugares se están llevando a cabo proyectos de excavación. La Junta, con 115.000 euros, diputación con 35.000, buscan impulsar la investigación en estos lugares. Además, la Administración regional pone en marcha este verano una muestra itinerante con los hallazgos de la pasada campaña. Con más de 115.000 euros, la Junta de Castilla y León impulsa proyectos arqueológicos en la provincia. Más inversión que la temporada anterior y lo reparte en distintos ámbitos. La mayor cuantía va a las propias excavaciones. El año pasado ayudamos a las campañas arqueológicas con 32.000 euros. Este año lo vamos a hacer con 47.000 euros. El aspecto de financiar, colaborar en la financiación de las excavaciones arqueológicas. De 32 vamos a pasar a 47.000 euros. Y de siete yacimientos o siete proyectos que trabajamos el pasado año, este año vamos a trabajar en nueve. También destina una parte a realizar pequeñas obras de mejora en los entornos de los yacimientos, como reparaciones en la señalización y en el vallado. Asimismo, se buscará mostrar los hallazgos de 2017 en una exposición itinerante por la provincia. Por su parte, la Diputación Provincial sube la inversión en los yacimientos respecto a la temporada anterior. Se aprobó un incremento del 70%, de prácticamente un 70% en esa línea de ayudas que nosotros prestamos a las excavaciones. Pasamos de 20.000 euros a 35.000, lo que nos va a permitir llegar a más y mejor, porque entendemos, y yo creo que desde Diputación y desde la propia Junta lo hemos tenido siempre muy claro, que tenemos que poner en valor y que ayudar a aquellas personas que están poniendo en valor este tipo de yacimientos arqueológicos. Asimismo, desde el Instituto de la Juventud se ha vuelto a poner en marcha los campos de trabajo en estos yacimientos. Se destina a jóvenes y supone su primer contacto con el mundo de la arqueología. Cruz Roja ha atendido a 80 refugiados en Palencia en los dos últimos años. Por su parte, la plataforma Palencia Ciudad Refugio ha organizado un concierto solidario para este viernes. Será a las 9 de la noche en la Sala Quasar y contará con la actuación de grupos como Abracabalcán o Mortero. El objetivo es recaudar fondos para proyecto Victoria de esos refugiados, que facilita comida y materiales básicos a los más de 5.000 refugiados que cada día llegan a Atenas. La plataforma insiste en que gestos como la acogida del Aquarius suponen un rayo de esperanza, pero que la solución al problema migratorio pasa por actuar en los países de origen y, sobre todo, por poner fin a los conflictos bélicos. Piden, además, que se cumplan los compromisos de acogida. Aquarius ha sido muy mediático por la situación en la que ha transcurrido todo, por esa negativa de Italia, aceptarles, pero están llegando barcos todos los días. Tiene que haber un cambio de políticas en el gobierno que simplemente tienen que cumplir los acuerdos que han firmado y a los que han llegado toda Europa. Miramos ahora hacia el campo, hablamos de su situación y de herramientas financieras útiles para los profesionales de este sector. La Escuela Viñalta ha acogido la firma de un convenio para la puesta en marcha de un instrumento financiero que busca proporcionar préstamos garantizados a los profesionales del sector agroalimentario. Nos acerca más detalles Nacho Blanco. Se trata de un compromiso en firme con el campo en Castilla y León. Este es el primer instrumento de este tipo que se desarrolla no solo en nuestro país, sino en toda Europa. Son 15 las entidades financieras que se han implicado en estos préstamos que garantizarán hasta el 80% de la inversión, que será de un mínimo de 10.000 euros en el caso de las explotaciones agrarias y de un mínimo de 50.000 para las industrias agroalimentarias. Será la Sociedad Anónima de Caución Agraria la responsable de valorar los proyectos y analizar los riesgos. La idea es tener una respuesta en un mes y el objetivo de aquí a 2023 es alcanzar los 523 millones de euros invertidos, un 70% en el caso de las explotaciones agrarias y ganaderas y el 30% restante para la industria agroalimentaria. Nosotros lo que hacemos es transferir esos fondos a SAECA. SAECA es quien hace el análisis de riesgos, los agricultores, los ganaderos, los empresarios del sector agroalimentario que lo quieran solicitar lo hacen directamente en las entidades. Y tenemos el compromiso importante de que en el plazo de un mes demos respuesta. Bueno, pues en este encuentro la consejera ha confirmado las buenas previsiones de cosecha para este año. Eso sí, ha recordado que lo mejor es actual con cautela e insiste en que habrá que esperar a ver los resultados, pero parece que las últimas lluvias han sido beneficiosas para el campo, pudiendo superar el millón de toneladas en la provincia. Quedan unas semanas todavía para recoger la cosecha, dependiendo de zonas. Lo que parece es que las lluvias han venido muy bien, no han perjudicado. Hay que estar atentos, evidentemente, como siempre, a las plagas, a las enfermedades. El cereal de invierno parece que viene bien, no tiene nada que ver con la cosecha del año anterior. Bueno, pues no todos tienen esas expectativas. Las organizaciones agrarias ya alertan de que el exceso de lluvia de los últimos meses, unido a las bajas temperaturas, han provocado algunos problemas en el campo. De hecho, esas condiciones meteorológicas han propiciado la aparición de hongos como la sectoria o la arroya amarilla en las comarcas que lindan con la provincia de Burgos. En tierra de campos también han detectado hongos en el cereal. El problema es que con las tierras anegadas o con exceso de humedad es imposible entrar a tratar estas enfermedades del campo. Además, desde la Alianza UPA y COAG han advertido de la presencia de una superpoblación de conejos. Todo ello podría perjudicar el resultado de la cosecha. Por cierto, según la Cátedra de Micología, otros hongos, los silvestres, han alcanzado un récord de campaña durante esta primavera. En las parcelas estudiadas se han comprobado un fuerte incremento de la producción micológica en matorrales y bosques. Una realidad que ha tenido un fuerte impacto en el micoturismo, las causas, las abundantes lluvias y las temperaturas suaves del mes de marzo. En algunas zonas se ha llegado a registrar los 60 kilos por hectárea. La campaña ha sido especialmente buena para especies como las apreciadas trufas negras. Con mayoría de mujeres en el gobierno, muchos hablan ya de consejo de ministras. La Real Academia de la Lengua insiste y así defienden muchos lingüistas que en el masculino genérico también nos incluye a las mujeres. Sin embargo, el debate sobre qué hay que cambiar la gramática para que sea menos sexista, vuelve a estar ahí. Con el cambio en la imagen, llega el cambio en la denominación. De ministras y ministros. La fórmula elegida por la mayoría es correcta gramaticalmente, pero la Real Academia de la Lengua avisa, no puede denominarse consejo de ministras. En español, en los nombres que designan personas, el masculino tiene valor genérico. Lo que dice la RAE es que el consejo de ministros incluye a todos y a todas. Buenos días a todas y a todos. A los ciudadanos y ciudadanas. A las pensionistas, a los pensionistas. A los trabajadores y trabajadoras. Estupendo o estupenda. Construido parece haberse acostumbrado a este desdoblamiento. Portavoces y portavozas. Que tampoco es del todo correcto. No es más que una pose. Si quieren, con términos más modernos, un postureo. En el momento en que los hablantes dejan de poner control sobre el mensaje, se deja de desdoblar automáticamente. Eso dice la norma, aunque existen voces que defienden la utilización de un lenguaje inclusivo. Pues yo creo que hay unos términos genéricos que no esconden. Porque, por ejemplo, en lugar de decir los hombres, por ejemplo, los trabajadores de la FASA, pues la plantilla. Y ven con buenos ojos la denominación femenina. Aquello que no se nombra, desaparece. Y si desaparece, pues desaparece en todos los aspectos de la vida. El lenguaje cambia, aunque sea lentamente. Hace años era impensable hablar de juezas, abogadas o médicas. Y hoy los alumnos del Colegio Público Modesto La Fuente han cambiado las aulas por el aire libre. Los libros han dejado paso al deporte y la enseñanza principal ha sido la solidaridad. Ha vuelto la carrera a Resu de La Fuente, cuyos fondos van a arreglar una escuela en Honduras. Han salido corriendo de clase, pero no se les puede achacar nada, porque es por una buena causa. Corremos por ayudar a hacer un colegio en Honduras. A reformar una escuela que está muy mal, no está bien hecha y entra el agua cuando llueve, el suelo es de barro y claro, pues, para reformarla. Eso es, los alumnos del Colegio Público Modesto La Fuente hacen deporte para ayudar a escolares de Honduras. Han contado con más amigos en nuestra labor. De hecho, este año han venido otros tres colegios a correr con nosotros, que les hemos invitado, y ha venido el Paniguindas, el Colegio de Carrechiquilla y el Ramón Carande. Así que ha sido un éxito absoluto. ¿Y de dónde sacan los fondos? Hola, buenos días, ¿qué desean? Pues de aquí, de la venta en este mercadillo. Hemos hecho manualidades, magdalenas solidarias para arrecadar mucho dinero. Podéis comprar ropa para niños pequeños, pulseras. Nosotros hemos hecho estas manualidades. La carrera solidaria que sustenta este evento lleva por segundo año el nombre de Resú de La Fuente, la anterior directora del colegio, a quien tras su fallecimiento, alumnos y profesores siguen recordando con auténtico cariño. Este año no podía ser de otra manera volver a dedicarle a un pequeño homenaje a través de la carrera que llevará su nombre ya de continuo, porque ya empezó con este proyecto. Su misión en el centro y su amor hacia el centro, su dedicación ha sido absoluta y por supuesto que teníamos que homenajearla de esta manera. Deporte, solidaridad y homenaje se han dado cita en los alrededores de este colegio. Y la campaña de vídeos de promoción turística Palencia lo tiene todo. Del Ayuntamiento de la Capital ha alcanzado los 2 millones de impactos y más de 800.000 visualizaciones directas a través de redes sociales. En vista del éxito de difusión alcanzado, desde el consistorio se está trabajando ya en la edición de una nueva serie de 24 spots totalmente originales, con una imagen renovada que comenzará el día 1 de octubre. Así damos paso a la actualidad deportiva. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. El Cristo planifica su plantilla y podría volver a contar con algunos de sus jugadores. Pues sí, ya lo dice la canción. Los que se bañan volverán. Y cuando se fueron no querían marchar. Bueno, pues ahí está, intentando devolvérsela al Zamora después de haberle arrebatado varios jugadores importantes. Lo que ocurre es que estos futbolistas a los que pretende están pendiente que el Zamora les pague. El Valencia Cristo Atlético se la quiere devolver al Zamora Club de Fútbol y recuperar a los jugadores que en su momento firmaron por la entidad rojiblanca. Charlie, Levas y Bueno e incluso aumentar la nómina con otros como Adrián y Fer, dependiendo de su situación en el club rojiblanco. Este viernes el Zamora tiene una asamblea extraordinaria en la que la masa social votará el sí o el no a la conversión del club en sociedad anónima, lo que garantizaría el pago de una buena parte de las numerosas deudas del club, entre ellas las que mantiene con los jugadores por algunas mensualidades. Si se ponen a tiro, estaría dispuesto a repescar a algunos de sus jugadores, más Dani Burgos, formando una plantilla con el bloque que alcanzó el primer playoff y del segundo esta temporada. El club morado confía en el sí de Rubén Gala, que fue padre el pasado lunes. El técnico venteño está dispuesto a dirigir el equipo, pero antes de dar el sí, tiene que arreglar su situación laboral para poder compaginarlo con el fútbol. Bueno, pues la noticia es que Rubén Gala no será el entrenador del Valencia Cristo Atlético, no ha podido arreglar su horario laboral incompatible con los entrenamientos. Seguirá en la entidad morada, pero no como primer entrenador. Ahora mismo se inicia el casting entre los preferidos, por poner un ejemplo, Hugo Arroyo. El resto son de fuera. Por cierto, Dani Burgos está muy próximo a firmar por el Valencia Cristo Atlético. Y mientras tanto nos vamos con dos jovencísimos palentinos que se encuentran con la selección nacional española. Solo habrá un palentino en los Juegos del Mediterráneo que comienzan este viernes en Tarragona, tras no poder hacerlo César Quelavert, que juega la final de la Copa del Rey Juvenil con el Real Madrid. Se trata de Víctor Rodríguez, el jovencísimo jugador del club voleibol Teruel, que forma parte de la selección española senior. Víctor ya ha sido a sus 19 años siete veces internacional absoluto, y en la pasada Liga Europea acabó titular en el equipo español. El central palentino ha renovado por el equipo turolense, con el que ha ganado esta temporada el triplete, Liga, Copa y Supercopa. Mientras tanto, la palentina Elena Cuadrado se encuentra concentrada con la selección española junior, que prepara el Mundial de la categoría en Hungría. Elena debutó este año en la máxima categoría del balomano español con el aula cultural, siendo una de las destacadas de la temporada. Y nada más, hasta mañana. Y que gane España, digo yo, ¿no? Ojalá buenas noticias, Alberto. Hombre, me imagino que sí. Hasta mañana. Y de cara a este día crece el riesgo de chubascos, tanto en la capital como en la provincia, por lo demás, temperaturas agradables. La previsión meteorológica para la jornada de mañana jueves en la provincia de Palencia nos presenta cielos que en el extremo norte aparecerán con intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución. Habrá chubascos, ocasionalmente con tormentas, preferentemente en la mitad oeste de la provincia, donde podrían ser localmente fuertes. En la montaña palentina las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 26 de máxima. Valores que se incrementan ligeramente más al sur, ya en la comarca de la Vega, la Valdavia o el Boedo Ojeda. Así ocurrirá también en tierra de campos, donde el mercurio podría elevar la temperatura máxima hasta los 30 grados en algunas localidades como Cisneros, mientras que las mínimas difícilmente bajarán por debajo de los 16. Valores muy similares a los que se registrarán en la zona de la Nava y sus entornos, así como en las localidades situadas más al sur de la provincia, como Ventadebaño, Sampudia o Dueñas. En estos municipios, al igual que en la comarca del Cerrato, las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 30 grados centígrados, y tanto en esta zona como en el resto de la provincia soplarán vientos del noreste y el norte durante toda la jornada. En la capital, las temperaturas también oscilarán entre los 17 y los 30 grados centígrados y habrá probabilidades de chubascos. Una situación que cambia a lo largo de los próximos días, reduciéndose estas probabilidades y aumentando ligeramente las temperaturas. Ya han comenzado las ferias alimentarias de la Diputación. Siete localidades acogerán este evento hasta finales de agosto. De esta manera, la institución busca promocionar la marca Alimentos de Palencia a lo largo de toda la provincia. La celebración siempre va a coincidir con eventos destacados de cada localidad. No te lo pierdas, consulta en la página web de la Diputación Provincial. Por quinto año consecutivo y durante todo el mes de junio, la provincia de Palencia se convertirá en el lugar de referencia para amantes y profesionales de la fotografía. Foto 3 y la Asociación Contraluz vuelven a contar con la colaboración de la Diputación y Ayuntamiento para organizar el Pallantia Foto. 23 exposiciones, talleres, rallies fotográficos y mucho más. Valencia Legua Legua celebra este año una edición especial organizando pruebas en las localidades que han elegido los propios participantes. Consulta el calendario. Se disputan hasta el 24 de junio. Pues con esas propuestas les decimos hasta luego. Ya saben que tienen una nueva cita informativa aquí en la 8 Palencia a partir de las 9. Que tengan muy buena tarde. ¡Suscríbete al canal!